No es mi día, juro que no es mi día Esta vez no fui yo Cállate, traigo un trapo ¿Y no hace café? ¡Sobre el teclado, güey! Y eso que lo limpió apenas hace tres días ¡Eh, trapo! ¡No mi toalla! ¡No mames! ¡Y apenas lo limpió el domingo! Por eso hace tres días El pancito Papel higiénico, güey Y vamos a necesitar papel higiénico ¿Café? Fue una limpieza profunda Que hasta mi voz me costó Va para los clips del capítulo 3 ¿Al menos lo grabaste? Sí, ya lo acabo de... O sea, ya tengo la función para sacar clips De lo último que hago Bueno Ahí échale ¿A what? Préstamelo Tentito Ándale No, no, no quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir ¿Qué abriste? No sé qué abrí No Joder ¡Ya se poseyó el teclado! Pues nada banda Ya debieron de haber visto los clips Esto es un video de relleno Obvio Así que Apenas hace un par de días Hice limpieza del teclado extrema Y toca volver a hacerla Porque Accidentalmente la regué Café encima Ahorita vamos a ver Si podemos sacar esta placa de aquí Para poder limpiar entremedio Porque Pues aquí está el teclado Y aquí estaba la placa Bueno, sí, aquí está la placa Porque tiene mucho zoom O sea, realmente tengo Tengo que estirar demasiado mi mano Para que se vea Y sí Esta es la La PC con la que yo edito Pues no hay mucho Es una A Linguan O sea Lo que ven es todo lo que hay No hay más Pero bueno No era momento de su presentación Sino Lamentar la pérdida del teclado Tal vez Porque empezó a ser muy feo Los clips Los estarán viendo en un momento O ya los habrán visto No lo sé Pero nada Vamos a ver Qué tanto hay que limpiar Y Y esto lo estoy haciendo Un par de De horas después Del suceso Pasó algo así Como hace unas Dos horas A lo mucho Entonces Aún hay tiempo Y estoy preocupado Porque es el único teclado mecánico Que tengo Entonces F en el chat Buena actualización Parece ser que Todo está funcionando Correctamente Así que Ahora vamos a testear Con eso en pantalla Tenemos que ver que No se quede pegada Ninguna tecla Se ilumina en azul Cada vez que la presiono Y se deja de iluminar De momento Mis teclas básicas Parecen funcionar correctamente Pero pues La verdad ni idea Si Si está así a pelo El teclado Aprovechando Se ve muy bonito La verdad Pues nada Yo me quedo aquí probando Y nos vemos En el siguiente clip Pues Dos cosas Primero Ya chequé el teclado Funcionan Todas las teclas Al parecer Correctamente Y Limpié la cámara Porque es Que se veía horrible La verdad Vean esta toma cinemática Bueno Si enfoca Un iba a ser Un iba a ser Что es No Un она No Ya Un 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 Gracias por ver el video. Y en el siguiente clip, lo verán ya todo armado. Pues nada, como se los dije, ya está armadito. Y estoy en Minecraft. Lo cierto es que cuando empezó a fallar estaba en un punto según yo crítico. Así que más que nada por eso lo limpié ahorita. Eso y que me preocupaba que no fuera a quedar porque de hecho de aquí abajo le ha salido bastante café. He tenido que limpiar casi la mitad del teclado. Toda la placa de abajo la limpié. Luego la probé y nada, o sea ya funciona. Bueno, ya va que te cargas. O sea, otra vez como nuevecito. Yo pensaba que no iba a volver a jalar porque es que sí le cayó un buen tanto de café así. Pero sí. Le esparció así. Y dije, no, ya valió. Pero pues nada más banda ya quedó. Ah, por cierto, estos son los... Los más avanzados del resource pack que yo uso. Este es el medio y voy a estar probando después el de avanzados. Esto no lo van a ver aquí, obvio. Voy a... No sé qué vaya a hacer. Pero bueno, ahí está. Ya este es el último clip. Ya quedó otra vez limpiecito, nuevecito. Escuchen eso. Ya está. Ahora sí nos estamos viendo en el siguiente video. Bye, bye. Suscríbanse, denle a like y no olviden compartir. Se despide de ustedes, amigo Atuno Minino. Hasta luego. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Banda, ¿recuerdan que les dije que ese era el último clip? Pues no. Les presento el problema. Si no lo alcanzan a detectar, se los platico. Se pegan los botones. Por el azúcar del café. Ah, maldita sea. Fin del... Ahora sí, del video. Habgo. 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 ¡Suscríbete al canal!